Ha llegado el gran día, estamos ya en la final, vaya si se ha pasado volando el tiempo. ¿Quién podrá levantar la copa? ¿Quién se irá cabizbajo a casa? Muchas preguntas por responder. El mítico Wembley sirve de sede para este gran partido que les llevamos a todos ustedes en vivo y en directo por EA Sports. Ha llegado el gran día amigos, hoy es día de final de Champions, dejen todo aquello que están haciendo, después lo retomen, después se ponen a estudiar otra vez. Fernando Palomo que les habla, con Mario Alberto Kimpes en los comentarios, cuánta emoción, clima de final. Solo minutos quedan para que arranque el partido, Manchester City contra el gran Paris Saint-Germain. En minutos nomás Fernando, millones de espectadores verán esta gran final. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? ¿Quién va a levantar la Champions en esta final? ¡Gracias! ¡Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City! Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha. Trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad. Y tratarán de ayudar a marcar goles al único delantero que tiene el equipo. Finalmente, Mario, ya llegamos. Estamos acá en la final de la Champions. Y el Manchester City que quiere seguir siendo protagonista. Estos son los once del Paris Saint-Germain. Chichi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Messi saldrá con Neymar Jr. Con él trabajarán como extremos. Y en su delantera contarán con dos jugadores. Uno al lado del otro para tratar de hacer daño. Marcar mucho gol. Ya que está ya, nos ponemos los pelos. Comienza la gran final de la Champions. Se viene y no deja de avanzar. Y ahí le llega la ayuda. Kevin de Bruyne. Atentos que acá se viene algo bueno. Pelota fácil para Donnarumma. Como el vanando, ni lo metió ese pase. Ahí se viene el mape. Eso es maravilloso lo que acaban de hacer en el sol. Yo creo, Fernando, que si este arquero sigue con este ritmo, el equipo contrario. Pero, por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Corner que juega en corto. Angelito Di María. Maravilloso como lo tapa. Esa pelota ha salido en lateral. Marquinhos. Qué buena entrega. Ángel Di María. Y ahí va el pase atrás. Ahí la tiene de nuevo. Está en su propia área. Abra lateral muy cerca del banderín del córner. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Buena intercepción. Está todo preparado para llevarse un pedacito de gloria en este partido de Champions, Mario. La verdad que está en la altura de una gran final de la Champions. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan. Quieren convertir. Muy fuerte. Abajo esto debería ser Tarjita. Y bueno, otra de estas y se va para la calle. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. No puede mantener el balón en Pesci. Kylian Mbappé, con su carrera hasta donde ha llegado y con lo que le queda todavía por jugar. Y sí, hoy también estamos esperando que repita la suerte que tuvo la semana anterior. Hizo tres goles. Bernardo Silva. Esto lo gritamos. Se abre la pizarra para el Manchester City. Es el primer gol de esta final por la Copa de la UEFA de la Champions League. Vamos a ver de vuelta la repetición y con detalles de gol. Porque el tiempo que tuvo la pelota en ataques de equipo contrario fue demasiado. ¿Dónde estaba la defensa? ¿Estaba durmiendo? ¿O se me está durmiendo? Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Berratti va moviendo la pelota esperando el espacio. Neymar. Posición adelantada. Gabriel Jesus. La pelota que se encuentra con Rodri. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan. Quieren convertir. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Esta puede ser buena. Rodrigo. Phil Foden. Una pelota con el gol, una potencial. Corto Ramos. Tiro de esquina al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Ha robado muy bien el valor abajo. Atento a que se viene la contra. Como el banando, ni lo metió ese pase. Ocasión del empate. Esta puede ser magnífico. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Por este arquero la verdad que vale la pena haber pagado la entrada. Así nada más. No sacan la pelota de ese lugar. Van a inquietar al rival. Esta puede ser buena. Con ella de Bruyne. Mueve Gabriel Jesus. Se le fue el balón nomás. ¡Qué espantoso esa barrida! Este le van a sacar tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Esa fue buena! Walker. La pelota que se encuentra con Rodri. Rodrigo. Phil Foden. Bernardo Silva. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguna libre. Jokan Silva la lleva. ¡Buena ocasión para Foden! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¡Muy bueno el 5-5! ¡Bien bloqueado Beso! Ahí está otro tiro de esquina más. Deciden jugar así el tiro de esquina. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. La falta es bien cobrada. Se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain. Nuno Méndez. Coloso para el empate Mario Alberto. Y todo como en el arranque de esta final de la Champions. Mejor. Imposible. Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer. Tenía la vista fija en el arco. Encaró. Rápido. Y al final consiguió un gol. No sabe a quién dirigirle la palabra Peck después del gol encajado a Pochacu. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. De Bruyne. De Bruyne. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Bernardo Silva. Tiene un sentido tocar la pelota. Esperar que el rival se abra. Que deje espacios. Tiene oportunidad de cruzarla. Gabriel Jesús. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Decide jugar en corto el córner. Si lo clava lo gana. Tremendo bloqueo. Bueno, mover la pelota otra vez desde el córner. Córner que juega en corto. ¿Por qué no apuestan para quedarse con esta? Puede meter el centro. Di María que le entrega mano. Yo cancelo. Rodri con el balón. Ahí van los pelotas en el área. Bernardo Silva. Un maravilloso bloqueo. La oportunidad para Bernardo Silva. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Llegan a sacarle la pelota. Pero sigue perdida. Yo no sé si los deleteros son buenos. Pero esta ofensa es muy mala. Kyle Walker. Si logra sacar este centro que se cuiden. El árbitro central adiciona dos minutos más. Mbappé la regaló. Kyle Walker. Gabriel Jesus. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Se ha terminado la primera parte. 45 minutos maravillosos de fútbol. Se van al descanso. Merecido lo tienen estos jugadores. Se nota que es una final de Champions, Fernando. La verdad que me pasó esto. 45 minutos volando. Son dos buenos equipos. Y el partido está agradable. Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Berratti. Va a la pelota a Messi. Ahí está la oportunidad para cruzarla. No se puede andar regalando una pelota así. Gabriel Jesus. Cuidado con esto y puede ser. Gabriel Jesus. Ahí está Walker Texer Ranger con la pelota. Con ella de Bruyne. Tremenda atajada, pero da rebote y sigue. Esto sigue siendo empate. Y gracias al arquero. Ahí se viene, la va a tener. Un bloqueo. Demasiada galletas. Papá se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Walker. De Bruyne. La tiene Bernardo Silva. Un mal pase de Bernardo Silva. Súper a mí en la marca. Ese temple de goleador. Jugador que no le tiene miedo a los finales. Yo creo que se lo merecían. Lo buscaron tanto que lo consiguieron. Ahora a ver si lo saben cuidar. Bueno, señores, vamos a reposar por este contralante que fue el preludio. Un preludio, gran emoción. La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica. A veces hay que usarla también. Y ya hemos visto que era un colazo. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. El partido por ahora, 2 a 1. Kyle Walker. De Bruyne. Rodrigo. Bernardo Silva. Esta puede ser buena. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan. Quieren convertir. Va a tirar el cinto. Lleva peligro. Esto es claramente un offside. Es increíble, pero cierto. El Paris Saint Germain hoy ha tenido un porcentaje muy bajo de tenencia de pelota. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. De Bruyne. No pueden sacarle la pelota a Raheem Sterling que se va metiendo. Va a entrar en el área y puede ser. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Ahora que la pelota abandona el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint Germain. Agraff. De aquí en más. 30 minutos le queda en el partido. Big Naldun. Uh, le salió un mal pase a Messi. Kyle Walker. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Walker. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Vale la pena el esfuerzo y sigue el juego. Puede haber peligro. Se aleja el peligro del área y han rechazado el balón. Big Naldun. Qué manera de perder el balón. Disciplinado pase de Foden. Atentos. Una jugada de ataque interrumpida. excelente pase filtrado. Ahí la lleva Neymar. Excelente como tapa. Marquinhos. Buena recuperación en zona de peligro. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Buen traslado de pilota. Marquinhos. 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 irán saber cómo se siente la gloria, ahí está, así se siente tocar el cielo con las manos. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza en la gran jugada. Acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega a esa pilota para que esta vaya derechito adentro. La alegría en el banco después de este gole, esto da más tranquilidad al equipo. Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra, 3 a 1. ¡Gol! 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 Hablemos un poco de respuesta rápida, no mirá, ni un minuto y emprendieron la contra para recuperar. A este equipo sí que no se le puede decir que el gol encajado les cayó como un valle de agua fría, ¿eh? porque se recuperaron inmediatamente. 3 a 2 en la pizarra, valla, festival de gol. Neymar que la logra entrenarla bien. El árbitro decide pitar la falta anterior. Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja, evidentemente quieren mantener también el resultado con pierna fresca. ¡Gol! Mbappé Entusiasmadísimo va al arco rival, es echando el peligro. Lateral como resultado de ese cabezazo. ¡Vamos, Mbappé! ¡Vamos, Mbappé! ¡Vamos, Mbappé! ¡Vamos, Mbappé! ¡Vamos, Mbappé! ¡Vamos, Mbappé! ¡Vamos! Ahí va, bajito Garnetta. Tan cerca que tuvimos de gritar el gol de no ser por el Mbappé Leverton. Córner en corto Leandro Paredes Ha tapado muy bien esa pelota Schuart en silo Lampor recibe Posibilidad de la contra ojo Y dale, y dale Conseguir con la contra y siguen Ahora lo que se viene es un saco de arco ¡Vamos! 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 Se está terminando señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Tiene oportunidad de cruzarla Bien ahí con personalidad para proteger la pelota Mbappé Mbappé Y se quita la marca de encima Ahí la lleva Neymar Este buen centro Se quita el balón de encima Liberándose de presión Los están evasionando desde la grada Los están evasionando desde la grada por esa recuperación Ajraf Lionel Andrés Messí Cuidado con esto Puede ser el siguiente capítulo de esta película Es un soque de mitad De Bruyne Laporte Pelota de Kevin De Bruyne Elevando plegarias Van al ataque Buscando igualarlo Walker Lo hace bien pero está para el cintro Puede que sea en este estilo de esquina Que venga el gol del empate De Bruyne que mete la pelota hacia el área Mal pase de Neymar Phil Foren Stirling Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Walker Se termina el partido Increíble Verito El fútbol da cosas Son campeones de la UEFA Champions League Que historia maravillosa Que nos acaban de contar En la cara de todos los jugadores Se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros De una jornada espectacular e inolvidable también Un camino largo que hoy termina en esto Abrazos, alegría, llanto Mirálo como caminan todos sorprendentes Hacia un lugar soñado Mario Subir ese podio para levantar la copa Y como no lo van a hacer Fernández Yo creo que el sacrificio ha sido grande Estos jugadores han sabido llevar las cosas al final Y al final Esta felicidad que demuestra Qué momento Muchos lo considerábamos inimaginable En el arranque de la campaña Pero ahí está El Paris Saint Germain Lo consiguió Es campeón De la UEFA Champions League Así y todo Yo creo que este equipo Se lo mereció Mirá que nadie pensaba Que podían estar acá Y sin embargo ahora Una vez que han llegado Están festejando Todos los papelitos Todas las luces son para ellos Y ahí se vienen agradeciéndole también A una hinchada que Que se entregó A apoyarlos durante todo el torneo Y en esta final también Y vaya que sí creían en estos jugadores Porque realmente el apoyo ha sido Eso que se dice incondicional Lo han seguido a todos lados Y cómo se iban a perder la final La copa también es de los hinchas Y la tienen París llena de grandes monumentos París yo creo que el marco de esta foto Se va a sumar a la lista De grandes lugares para visitar Está claro que sí, Fernando Porque esta foto va a dar la vuelta al mundo El gran campeón es el equipo El gran campeón es el equipo Porque este namingillo el ese tipo de